aquí estamos haciendo este vídeo de las chilaquilas ya está partiendo de mitad y le está abriendo para echarle el queso queso que sigue vas a hacer bastante no tiene hambre en la laza y por haber comido la mosca se partió y que está muy delgadita la tortilla hoy si la hecha muy delgada la señora mira cuando la tortilla está muy delgada se parte entonces no se puede abrir bien ah ahora va a echarle el queso a las tortillas ya te gusta vos padriana pero esto no le gusta consacionar todas estas doradas las hace a mí contacta natura salsita natura sí pues sí sí amigos antes de hacer esto hay que lavarse bien las manos por precaución para no y enfermar verdad a la persona y a uno mismo en esta chandurita el queso que adriana mirala adriana bueno ya con esto creo que ya tiene varias para hacer la dorada te dice pues se fríen en aceite y también si usted quiere echarles esa natura después de freír la va a echarla en y más tortillas bueno nos vemos en otro vídeo que dios me lo bendiga y saludos a donde quiera que estén chao gracias por suscribirte de todo un poco salvador que dios te bendiga te deseo bendiciones bueno ya está Gracias.